No quiero oír hablar de una chica que es muy rara, tiene dos caras. Es la chica más linda que puedas ver, es la más simpática y la quiero de verdad. Ella es la más fea, ella es antipática, tiene dos caras, yo la quiero de verdad. Es la chica más linda, es difícil encontrar, algo que se le parezca es la más rara. La, 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 la Gracias por ver el video.